Este amor llega de esta manera, no tiene la culpa Caballo de una semana, que es mi despreciado corazón No te perdona, te da Este amor llega de esta manera, no tiene la culpa Amor me compre tanta, a boda en el pasado Ven, 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 ven Bomboleio, bomboleio Que mi vida yo la aprecia a vivir así Bomboleio, bomboleio Porque mi vida yo la aprecia a vivir así No te libero de Dios 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 Tu eres mi vida la fortuna del vecino El destino del desamparado Lo mismo ya que yo Lo mismo soy yo No te cuento el abandono Eres posible, no te cuento el eterno Por eso un día No puedo decir de nada Lo mismo ya que yo Lo pienso en ti Bamboleo, bambolea Porque mi vida jolla previa vivir así Bamboleo, bambolea Porque mi vida jolla previa vivir así Bamboleo, bambolea Porque mi vida jolla previa ero Mi vida así Mi vida así